que tal muy buenas tardes soy Adrián de los Santos de Noticias PB pues bueno nos encontramos nuevamente transmitiéndoles en vivo desde aquí del fraccionamiento Arboledas desde donde ya les habíamos transmitido en el transcurso de la mañana dándoles a conocer que había caído este muro este muro de este canal del arroyo el contentillo a manera de respuesta pues el personal del ayuntamiento en coordinación con personal de protección civil y bomberos acudieron a este lugar se unieron varias cuadrillas del ayuntamiento y colocaron de manera provisional esta valla de costales llenos de arena para evitar pues para evitar que se generara algún digamos desborde de este canal en caso de que llegue alguna otra tormenta en el transcurso de la tarde en el transcurso de la noche de manera provisional han colocado estas esta valla pues esta valla de costales de arena para evitar inundaciones en la zona del fraccionamiento Arboledas las autoridades municipales informaron de manera oficial en su página de internet e inmediatamente nos dimos a la tarea de aproximarnos a este lugar en donde ya encontramos al personal del ayuntamiento pues ya relajándose un momento en este en este momento de tranquilidad en este en esta tarde de sábado luego de que entre todas las cuadrillas se pusieron a trabajar está en este sitio personal de seguridad pública municipal personal de bomberos se encuentra personal de obras públicas y de algunas otras áreas del ayuntamiento trabajando en este sitio para pues evitar evitar que se registre algún que se registre alguna inundación a consecuencia de los daños que se que sufrió que se generaron en este en este muro de este canal a consecuencia de la tormenta que se registró en el transcurso de la noche del viernes y la madrugada de este sábado la situación de momento ha sido controlada con estos costales de arena sin embargo pues está dentro de los planes dentro de los proyectos volver a levantar este muro para evitar inundaciones en esta zona del fraccionamiento arboledas a esto se debe de que la avenida arboledas se encuentre cerrada por personal de vialidad municipal por personal de protección civil municipal también que se encuentra en este en este lugar y elementos de seguridad pública que también están brindando la la seguridad vaya en esta zona en lo que el personal del ayuntamiento realiza lo correspondiente soy adrián de los santos de noticias pebé los vamos a dejar con esta imagen no sin antes informarles que ya en nuestra página de internet en nuestro compañero el licenciado mauricio lira ya publicó la nota respecto a lo que sucedió aquí en este canal el canal del arroyo el contentillo que pues bueno se hace un momento se reían mucho por la frase que comentamos que nos compartió nuestro compañero el buen amigo eric palma cuando fue director de protección civil municipal el contentillo cuando llueve se pone enojadillo y estos son los consecuencias soy adrián de los santos de noticias pebé los vamos a dejar con esta imagen y un momento más pues mayor información en nuestra página de internet de noticias pebé si usted tiene que circular sobre la avenida arboledas pues bueno hágalo pero busque vía alterna está cerrada desde la zona de la iglesia hasta la última calle de este fraccionamiento sobre la avenida arboledas no le van a permitir el acceso debido a que se encuentran realizando estos trabajos los vamos a dejar con esta imagen muy buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video